Desde el Ayuntamiento de Castellón nos sumamos un año más a la fiesta de la Banderita, organizada por la Cruz Roja Española en Castellón, que este año se destinarán todos los fondos que se recojan durante el día de hoy para los refugiados, las personas que peor lo están pasando en estos momentos de conflicto.